Mucho truco como Tony Hawk, mucho invento como Tony Stark Soy el jefe de Tony Montana, hago negocio todas las semanas En su lado no duerme como en un WC, la nava al piso como en Tokyo Drift Pero con los míos pichan a la suite, ya se me va Tengo el amor de mi gente, el coraje de mi madre La magia desde siempre, la espialma de mi padre Demuestro que soy fuerte, sin troya hasta que arde Dicen que son tígeres, pero son unos cobardes El amor de mi gente, el coraje de mi madre La magia desde siempre, la calma de mi padre Demuestro que soy más fuerte, sin troya hasta que arde Dicen que son tígeres, pero son unos cobardes Fórmula 1, todo lo mío, todo un crazy Dicen ser mejor que yo, bro, you crazy? Los los que me salen a me si, quedan perfectos como en un Mestel Si te haces un pedazo, no hay tú con el test de Tengo dos bucas pa' los verdes Tengo a los míos buscándose el oro y esos de yo colecciono mental Tengo a los míos mentidos en la trampa, me cromelgioso con mi alma letal Los tuyos guiaron por un poco de money, si lo hace un amigo me va a doler doble Mucho ejercicio, no hay ni que hago croce Hoy en el tema seguro que hay profit Dibiotos soldados, se quedan congelados Justo cuando le paso por el frente, será que ahora estoy más pesado Mi demonio es a un lado, pero yo estoy al lado Los goces pa' los míos pa' el pago Por acá nos retamos un mamo Explotamos los cositos que damos Tengo el amor de mi gente, el coraje de mi madre La magia desde siempre, la calma de mi padre Demuestro que sean más fuertes, si tú ya estás que arde Dicen que son tigres, pero son unos cobardes El amor de mi gente, el coraje de mi madre La magia desde siempre, la calma de mi padre Demuestro que sean más fuertes, si tú ya estás que arde Dicen que son tigres, pero son unos cobardes Oh, 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 oh. Gracias por ver el video.